Saludos mi gente, Ziggy Dad, Daddy Yankee, yo, D-White Nation, vamos de camino para Venezuela, ok, estamos en Puerto Rico, acabo de salir del estudio, me dirijo a Venezuela ahora, ok, Caracas, you know. Gaston. Gaston. ¡Gracias por ver el video! Vamos para la conferencia de prensa aquí en Panamá, el cine más famoso aquí de Panamá. Vamos a la conferencia de prensa. Este tiempo no cabía nada en un mall, no sé cuánto. ¡Bienvenido a Panamá! ¡Bienvenido a Panamá! ¡Bienvenido a Panamá! ¡Bienvenido a Panamá! Y saludos también a los Cangri, ok. A los capos, a los jefes, de corazón y del civilar, Ayquenes, y de su ser, ваши box, un vierno. Respeto 100% a esta hermosa tierra, así que encima lo espero en la primera de la película y el 16 de julio en 1200, respeto para todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!